Con la llegada de competidores de varios municipios del estado, en Playa Pico del Monte, llano de la Barra de Cruz Grande, se llevó a cabo el primer torneo guadalupano de pesca de robalo. Los ganadores, primer lugar lo obtuvo Leonardo Genchi Alvarado, con un robalo que pesó 3.7 kilogramos, segundo puesto Javier Rodríguez con 2.7 kilogramos, y tercer lugar Alexis Rodríguez con 2.1 kilogramos. Fue contento la verdad, porque aquí estos eventos nunca se habían hecho hasta hoy, y pues esperemos para el otro año que hagan lo mismo, para acá los compañeros, y volver a sacar el primer lugar pues. Yo estaba, la verdad rendido, pero alcancé el segundo lugar como buen coronelero que soy, y me gusta. Los pueblos aquí, y aquí estamos con el paso del cocorrondón todo el tiempo, australiana esta, la mera matona de Haití. Costa Chica continúa consolidándose con excelentes destinos turísticos, que alojan actividades deportivas de renombre, indicó Alejandro Solís Molina, organizador de este primer torneo de pesca en Playa Pico del Monte, llano de la Barra. La idea de todo esto fue fomentar un poquito la pesca deportiva, entonces nos arriesgamos a hacer el primer torneo de pesca, y ahora sí que los amigos no me dejaron solo, que se animen, que sigan practicando la pesca deportiva. Los que no lo hacen, que lo hagan, es algo muy bonito, ahora sí que es lo mejor, la mejor adrenalina, es algo familiar, tienen que venir a convivir todos. La bolsa de premios en efectivo fue de 12 mil pesos a repartir entre los tres primeros lugares en liberaciones y otras especies. Promocionando las playas de la Costa Chica, ya que son playas vírgenes aún, y también fomentando más que nada la pesca deportiva, ya que esto es algo nuevo para esta zona, la pesca deportiva, y bueno, aquí estamos apoyando a esta bonita causa, a este bonito evento. El saldo de este torneo de pesca fue blanco, y se contó con el apoyo de Protección Civil del Estado y Seguridad Pública. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.